En todo tiempo, en todo tiempo te adoraré Si Señor, exaltamos, gozamos en ti Aquí Señor, en todo tiempo Señor Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Y mi buen Señor, mi buen Señor Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, mi buen Señor